¿Qué estás tomando, men? ¿De qué país viene usted, caballero? ¿De qué país viene usted, caballero? ¿Me convidaría un poquito? ¿Y qué está hueá? ¿Qué está hueá? ¿De qué país viene usted, caballero? Whisky, some kind of thing. ¿Cómo se llama usted, caballero? Whisky. Yo llamo Willy. ¿Qué es tu nombre? Willy. Es Willy. De Dani, de... ¿Cómo? Dani, Dani, de... De traviesa. Dani, de respétate. Dani, respétate. Quérete. Respetate. So, like it, tú. I like it. Wanted tú. We like it. Oh, please, please, men. Este va a ser el video, ¿no? Bueno, uno de YouTube, pues, güey. ¿Cómo te voy a poner el video de YouTube? HD. HD. No. Niato, bilingüe. Ya, parece un culaca, había una fuerte culiado. Bilingüe. A mí todo el mundo me conoce. A mí todo el mundo me conoce. Everybody know me. Ayy. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¡A mí todo el mundo me conoce.